SusiQ Con ese caminar no se debe cantar, no se debe reír mi SusiQ Dime qué puedo hacer para poderte ver, para que pueda ver que ya no estás tan triste, oh mi SusiQ Oh SusiQ, oh SusiQ ¿Qué te pasó que ya no ríes tú, mi SusiQ ¿Qué te pasó que ya no ríes tú? ¿Qué te pasó que ya no ríes tú?